Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta es para traerles un deck de farmeo a Zane de nivel 40 Bueno, de hecho también sirve para el nivel 30 Y posiblemente también vaya a servir para el de nivel 50 cuando salga Ya que ya hay filtraciones de que va a salir el Zane de nivel 50 Cuando haga todas las filtraciones, pues ahí lo van a ver de todas maneras que si va a haber Zane de nivel 50 Pero bueno, antes que nada, quería comentarles de que para las personas que no les gusta farmear O para las personas que al final del evento se les olvidó y no pudieron farmear y les quedan un montón de medallas Recuerden que aquí tienen para aumentar las recompensas, o sea tienen multiplicadores Pueden ser por 2 o incluso por 3, tal cual como son los duelistas estándares Recuerda que esto no significa que vas a tener más de 8 Significa que si farmeas normalmente y tienes 8 cofres, pues ya no te va a dar absolutamente nada más Así que sea un desperdicio ponerle por 3 y vas a farmearlo comúnmente Pero para las personas que ya no tengan tiempo o X o Y Pueden ponerle por 3 y así aprovechan su tiempo Pero bueno, ahora sí vamos a ver el deck de farmeo Como dije puede servir para cualquier nivel Este deck de farmeo es con la habilidad de robar sentido nivel bajo Ya que tenemos muy pocos monstruos de niveles bajos Esta habilidad la aprende Chaz, nivel 14 me parece O sea la aprende por subir de nivel así que es muy fácil Y bueno, la razón por la que estoy poniendo un personaje de GX Es para que aproveches a los Saints que salen rondantes Y además para cuando salga el Saint de nivel 50 El cual tiene más posibilidades de soltarte las cartas que necesites Pues lo aproveches y lo farmees con este deck Este deck es prácticamente el mismo que usé cuando estaba Saint con sus ciber dragones Que es el deck Claudians Y bueno, también quería decir que hay otros decks Creo que el deck más barato lo considero que es el del pescador legendario Pero como saben el pescador legendario no tiene tanto porcentaje de victorias Tiene alrededor de un 60% de victorias Mientras que este creo que tiene como un 80% Debido a que tienes 6 cartas que tienes que sacar sí o sí Y la otra carta tienes que sacar con la habilidad y listo Ya con eso ya tienes tu farmeo garantizado Y bueno, como tenemos muchas cartas de robo Pues es que seguro que sacamos una de esas 6 cartas Pero de todas maneras en caso de que quieran ver este otro deck de farmeo Ya que como dije es un poco más barato Creo que Jorge Duelings ya lo subió Entonces ahí lo estaré dejando su video en la descripción de este video también Si van ahí nada más le dicen a Jorge que yo le mando saludos Y bueno, la habilidad como dije Lo que va a hacer es robar esta carta sí o sí Clavian Turbulencia la cual sale De hecho todas las cartas que son de packs de este deck Todas son normales Son estas 4 y estas 2 O sea son 3 cartas diferentes Todas son normales y todas son del mismo pack Así que no es muy difícil de conseguir Y salen todas en Primal Wars La cual también es la caja donde vienen los Caballeros Gemas Para las personas que estén buscando los Caballeros Gemas Pues ahí pueden aprovechar para hacerse este deck Y aprovechar para buscar los Caballeros Gemas De estas maneras voy a poner donde encontrar todas estas cartas En la descripción del video Y bueno, las cartas esenciales del deck Son 3 Turbulencias 1 Nimbus Man Y 2 a 3 Chilido Claudian Las cuales pondrán contadores en todos los monstruos Lo único más que decen es que tiene una carta de campo Nada más tiene una sola copia de ella Pero tiene una carta que regresa a su mano monstruos Y luego vuelva a convocar Entonces eso le podría quitar los contadores a sus monstruos Pero no hay problema Por eso es que llevamos 3 de estas Para que si o si tengamos mínimo 2 monstruos con muchos contadores Y bueno, para que quedemos los contadores Pues para que nuestro monstruo de sacrificio Tenga muchos puntos de ataque Ya que este gana 500 puntos de ataque Por cada contador en el campo Entonces esa va a ser nuestra estrategia Y bueno, aparte de eso Pues este Claudian no puede ser destruido Pero si puede tomar daño de batalla Entonces para que no tomemos daño de batalla Lo que vamos a poner es 3 Santuarios en el Cielo La cual es de las recompensas de tickets Y también vamos a poner 3 Barreras Espirituales Ya que queremos sacar una de estas 2 cartas rápidamente Entonces vamos a tener 6 copias para sacarlas Y para rellenar el deck Nada más vamos a tener puras cartas de robo Puras cartas de robo Las que ustedes quieran Yo estoy poniendo 3 buenas admins 3 legados del Yata Y 3 jarras de codicia Bueno, 2 jarras de codicia Ya que ya me sobraba Pero ahí ustedes pueden poner Todas las cartas de robo que tengan Pero bueno, ahora sí Vámonos a el farmeo de nivel 40 Les voy a poner el deck de una vez Y vámonos de una vez Farmeo de nivel 40 Bla, 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 bla La típica charla Y ahora sí Como dije, también sirve para el deck de nivel 30 Ya que ya lo probé con el de nivel 30 Lo único que creo que en el nivel 30 Tiene una carta mágica Que te descarta cartas Lo bueno de este deck Es que no tienes cartas del combo final Más que una sola carta Entonces es muy difícil que te descarte Pero en todo caso Puedes ponerle olla de la benevolencia También lo estoy diciendo Por si el de nivel 50 Trae precisamente Esta misma carta que te descarta Pues no hay tanto problema Simplemente metes una olla de la benevolencia Y listo Bueno, aquí empezamos con puras cartas de robo Vamos a ponerlas todas de una vez Terminamos turno Ponemos que sí Empezamos a robar Ok, la cuila A ver si nos mata de una vez Si tiene una polimeración Ya nos mató Pero creo que no va a tener Perfecto Nos hace daño Y ya podemos activar nuestra habilidad Robar sentido nivel bajo Robamos Y listo Claudio en turbulencia Perfecto Tenemos este Y activamos uno de nuestros santuarios Y listo Juego ganado Ya tenemos la victoria Digo, lo único malo de Zayn Es que acelera mucho su deck Pero no hay problema Nosotros también tenemos muchas cartas para acelerar Pum 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 Seguimos acelerando Eso es lo bueno de este deck Ah, y también Lo bueno es que como no tenemos cartas del combo final Aún cuando tengamos una barrera Y las dos cartas que ponen contador De todas maneras no necesitamos ninguna otra carta Así que no hay ningún problema Y bueno, como vieron Aún cuando tengo mi monstruo Pues me hace daño Entonces Aquí es donde ustedes tienen que poner la barrera espiritual Ponerle que sí Activar la barrera Y listo Ups, me ha estado olvidando poner el campo Digo, la carta continua Eso sí, pónganlo rapidísimo Lo más rápido que puedan Para que empiecen a poner contadores Y ahora sí Vamos a seguir robando Vamos a robar una carta más Cuando empieza a convocar a sus ciberoscuros Sus dragones ciberoscuros Eso ya no nos regresa Entonces Eso ya saben que sí o sí Van a tener contadores Y lo más pronto posible Pongan ya las dos cartas que ponen contadores Aunque ya no puedan robar De todas maneras Ustedes no quieren robar tanto Porque quieren hacer el tiempo para los contadores De hecho yo creo que ahorita Ya no voy a seguir robando Digo, ya no voy a seguir poniendo mis cartas de robo Simplemente para darle tiempo a mis contadores Terminamos turno Entonces la carta más importante Es una de las barreras espirituales Una de las barreras espirituales Que ya pongan Listo Ahora sí Tenemos los tres También si necesitan más puntos Pueden activar sus otros Santuarios del cielo Ya que si los tienen brillantes Perfecto Les sirve muy bien para puntos extras Se fijan Es lo que les digo Con el campo puede regresar las cartas Y colocarlas de nuevo Precisamente para que no tenga tantos contadores En el campo Pero de todas maneras Nos va a sobrar puntos de ataque Nos va a sobrar de todas maneras ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener Dos Claudian Turbulencias En el campo Con contadores Ya con eso Y también como dije Una vez que ponga A sus monstruos de fusión Esos ya no los quita Esos prefiere dejarlos En el campo Así que está perfecto Ya tenemos a nuestro monstruo final Y seguimos poniendo contadores Ya nos faltan dos turnos Y se acabará el duelo Como dije Lo único que puede salir mal Con este deck Es que no saques Ninguna barrera espiritual O ningún santuario en el cielo O que justamente No saques el santuario Digo de la barrera espiritual Y te ataque directamente O sea Ya tengas daño Y te ataque directamente Ya con eso Ya no puedas ganar De todas maneras Es muy difícil que pase eso Convocamos Si Sacrificamos a este Es el único que vamos a sacrificar Boom Tiene 25500 Y como dije Aquí es donde pueden ustedes Si quieren activar Más santuarios en el cielo Que sean brillantes Por supuesto Simplemente para hacer Unos cuantos puntos extra Y luego ya nada más atacan Batalla Atacan al monstruo Pues Ah no atacan a este Porque recuerden que Este no recibe daño de batalla Si tienen que atacar a los otros Y listo Boom 24000 de daño El único que tiene Zane Para reducirnos el daño Es una carta Que depende de las cartas Que le quede en el deck Aun cuando nosotros Aceleremos el deck De todas maneras Máximo le van a quedar 10 Lo cual nos reduciría 1000 puntos de ataque Entonces No es nada Porque si se fijaron Tenía 22000 Yo De daño Que le hice La tenía 25000 Pero menos los 3000 22000 de daño Que le hice Entonces Aún así De todas maneras Le puedo hacer Más de 10.000 de daño Lo cual te asegura Los 8000 puntos De recompensa Pero vamos a ver De todas maneras Cartas mágicas y de trampas Si o si le vamos a hacer Invocación por sacrificio También 3000 También lo vamos a hacer Aquí es lo único Que vamos a quitar Los 1100 extra Que hice Esto es debido a todas Las cartas brillantes Y reflectivas Entonces Menos 1100 Serían exactamente Los 8000 Ojo Tenemos la campaña Los bonos de campaña Entonces serían 7000 Si o si De todas maneras Ahorita que está El bono de campaña Pues todo el mundo Va a tener 8000 Si o si Y en caso de que No tengamos El bono de campaña Y a ustedes No les llegue Los puntos De recompensa De todas maneras Recuerden que Ahora existen Nuevos Ítems Los cuales Te dan Más puntos Así que Básicamente Si o si Puedes obtener Los 8000 Siempre Y bueno Creo que acabo de desbloquear A Zayn O no estoy seguro Quiero derrotarme Bla 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 Y creo que si Ya lo acabo de desbloquear Zayn Trude de membro de duelo Desafío infernal Ah no es el desafío infernal De Zayn Ok También También este deck Sirve para el desafío infernal Porque lo único que le pasa Es que Cuando te atacas 5 veces Pues Te gana el duelo Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir el video Porque si a ustedes les sirvió Puede que a algunos amigos También les sirva Nos vemos En la próxima Bye Chau